¡Hey! ¿Qué rollo amigos? El día de hoy haremos nueva figurita de la masa de hojaldre. Pues como ya hace tiempo no he hecho ninguna figura de feité, el día de hoy haremos abanico de hojaldre. Es una figurita la verdad muy fácil de elaborar. Chéquale bien. Bueno, una vez teniendo la masa voy a decirle lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un poco de azúcar estándar. Vamos a rociar un poco de azúcar en nuestro tablero. Y vamos a ocupar nada más lo que es la mitad de nuestro paño o de nuestro kilo de margarina que acabamos de hacer. Lo vamos a poner arriba de nuestro azúcar. Y aquí encima vamos a dar otra pequeña rociada. Vamos a desparramar bien, 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 bien. Y vamos a estirar más o menos una, dos, lo que son tres cuartas de ancho, no perdón, lo que son tres cuartas de largo y de ancho. Una, dos, tres cuartas y tres cuartas. Tres cuartas de ancho y tres cuartas de largo. De esta manera. Bueno, vamos a ir estirando como ya se los comenté, a lo largo y a lo ancho. Es prácticamente lo mismo que como se hace la oreja. No sé si recuerden, cuando hice el video de la oreja, es prácticamente lo mismo. Nada más que lleva un pequeñito detalle ahí, un corte pues. Pero es casi casi lo mismo. Ya una vez teniéndola estirada a lo que son tres cuartas, vamos a hacer este pequeño doblez. De esta parte también, perdón. Y nuevamente volvemos a doblar y del lado contrario de igual manera. Y esta encima haríamos arriba de esta. Y con nuestra espátula que tengo ya aquí, vamos a cortar la orilla. Y vamos a ir cortando lo que viene siendo panecitos de un dedo. Ya teniéndolo así como la oreja, vamos a partir nada más lo que es la pura puntita. Y vamos a ir acomodándola en nuestra charola. Si gusta primeramente cortarlas todas, irlas acomodando y ya que las tenga en la charola, pues ya las va cortando para que no se les complique. Porque ahorita es la hora de levantarla, pues sí como que se me quiso separar. Entonces yo le recomendaría que la vaya acomodando y al último nada más se le hace lo que es el corte. Ahora sí, ya teniéndolas aquí solamente vamos a partir de esta manera, miren. Para la hora que entre al horno, pues esta parte empieza a hojaldrar y nos queda en la forma de un abanico. Este tipo de pan se vende mucho por acá en la Caponeta Nayarit. Lo voy a hacer de otra toma, miren. Ya teniendo lo que es prácticamente la oreja, solamente vamos a partir las puras puntitas y las vamos a acechar para que esto hojaldree y quede en forma de un abanico. Vamos a ir cortando solamente las puntas. Yo le pongo como puede ver solamente 12 panes por charola. Y las puse en estas charolas un poco más desgastadas, llegué como en caramela. Se me pega menos, perdón, en la charola. Si uso este tipo de charola blanca, se me pega bien feo. O puede usar usted también lo que es papel encerado. Si tiene esta charola, pues solamente póngale lo que es el papel encerado y arriba poner los panecitos. Ya una vez teniéndolas acomodadas en la charola, las vamos a hornear a una temperatura de 200 grados. Y le vamos a dar 15 minutos primero para poderla voltear y poderle dar otros 15 minutos más. Bueno, aproximadamente son de 15 a 20 minutos porque a veces dura un poquito más. Es que depende de lo grueso que dejemos nuestra oreja o en este caso nuestro abanico. Vamos a ir partiendo, como ya lo dije anteriormente, solamente las orillas. Acomodamos un poco. Si usted gusta abrirle un poco aquí, lo puede hacer para que os saldre más bonito. Pero yo en mi caso personal no lo hago. Porque hay veces que no le calculo bien y me paso y se empiezan a despegar de aquí. Pues me salieron alrededor de 33 piezas o 33 abanicos de solamente medio kilo de margarina. Aunque hice un kilo en la masa, pero como agarré la mitad, pues es medio kilo de margarina. Me salieron 33 piezas. Ya lo dije anteriormente, este pan lo vamos a hornear a una temperatura de 200 grados. Le vamos a dar solamente 15 minutos para voltearlo y se cueza o se coza, perdón en mi ignorancia. Se coza del lado contrario para que quede completamente doradito el pan. Ya pasaron los 15 minutos y vamos a darle vuelta, como ya se los comenté, para que se cueza por el otro lado. O se hornea más bien por el otro lado y así ya nos quede bien dorado todo. Y en esta parte es donde lleva el chocolate, pero una vez que ya están horneadas y frías, claro, porque si no pues se ven feas. Este pan, se lo comentaba, es prácticamente la hechura igual que la oreja. Nada más con la pequeña diferencia de que pan ha cortado para que agarre lo que es la forma del abanico. Una disculpa si no me escucho bien porque estoy a un lado del horno y la verdad sí hace un poco de ruido. Aquí voy a volver a meter los otros 15, de 15 a 20 minutos más que les acabo de comentar anteriormente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí yo ya eché un poco de cobertura de chocolate en un recipiente. Vamos a ponerlo a calentar a fuego lento para que aguadee un poco y puede decorar lo que es nuestro abanico. Recuerda siempre estarlo meneando para que no se nos queme, porque si con poquito que se descuide uno y se nos pasa, la verdad la cobertura se echa a perder. Así que hay que estarle meneando y meneando hasta que aguadee y nos quede en su punto. Ahora sí, una vez teniendo ya lo que es nuestra cobertura ya lista, solamente vamos a agarrar nuestro abanico y lo vamos a sumergir un poco nada más de lo que es la orilla. Y vamos a echarle granillo de color. Y de igual manera vamos a preparar nuestro chocolate blanco, nuestra cobertura blanca y la vamos a poner a calentar a fuego lento. Y vamos a hacer el mismo proceso, el mismo, el mismo, que hicimos con la cobertura de chocolate. Nada más que esta vez pues la vamos a pintar nuestra orilla de blanco. En caso de que usted no tenga pues cobertura blanca o chocolate blanco, pues no hay problema. Usted le puede echar azúcar glasa, aguadea un poco, le echa leche para aguadearla. Y lo puede decorar de la misma forma, nada más que si le va a saber un poco diferente. Pero pues la decoración va a ser prácticamente visualmente igual. Nada más que el sabor pues si va a cambiar un poco porque pues no sabe igual lo que es la cobertura blanca o el chocolate blanco al azúcar glasa. Y de igual manera también lo puede pues jugar con los colores, lo puede pintar de rosa el azúcar glasa y pintarlo unas rosas, unas blancas y unas de chocolate. Es cuestión nada más de echar a volar pues la imaginación o la creatividad de cada quien, ¿verdad? Así que pues eso ya lo dejo a su criterio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos de Mi Porta sería todo, espero les guste y les haya servido esta nueva figurita y nos vemos para la próxima. ¡Adiós!